Claudia Murguía Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Jalisco, aseguró que Acción Nacional ha trazado una agenda de trabajo muy clara, de acuerdo a lo que marca la doctrina panista. Pues siempre ha sido la persona, sus derechos, sus libertades, su desarrollo social, su desarrollo humano. Murguía Torres precisó que se han apuntalado temas importantes como lo es la aprobación de importantes leyes. La ley general de desarrollo regional, la de salud mental, la ley para prevenir y erradicar el consumo de drogas, la ordenanza para tener una cobertura universal para niños con cáncer y la construcción de la primera clínica para atender a niñas y mujeres con problemas de adicción y la ley para tipificar el ecocidio como un delito. Y aseguró que todo esto se ha logrado porque el PAN ha impulsado una agenda responsable. El PAN ha llevado una agenda seria, una agenda que tiene que ver con resolver los problemas cotidianos de la gente, que sí transforme su realidad. Para finalizar, Claudia Murguía precisó que el trabajo de los integrantes de Acción Nacional es y será en favor de todos los jaliscienses. Que el PAN nunca ha dejado de prepararse, de trabajar, que estamos listos para la contienda del 2024 con perfiles que tienen la ética, la técnica y la sensibilidad para afrontar esta encrucijada que vivimos como Estado y como país.